Donde florezca con sabiduría la valentía de ser mejor Tú vas conmigo por donde voy y sé que pronto llegará ese día Oye tierra mía que cambies de color Pa' que no llores mal, pa' que no sufra mal Pa' que no sufra mal, voy a curar con besos todas tus heridas Pa' que no llores mal Luis Enrique es mi invitado esta noche Usted puede comentar esta entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla Con el hashtag Shirley con Luis Enrique A ver, 10 años bajo la sombra como indocumentado ¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Cómo es vivir bajo la sombra? Y hoy eres alguien público, ¿no? Mira que es tan difícil pasar inadvertido hoy en día Sí, y a la vez me acostumbré a... O sea, creo que la forma en que lo vi fue Mientras menos sepan de mí, mejor O sea, ¿qué me hizo...? ¿Cómo tuve que actuar en cuanto a eso? Bueno, primero que trabajé en todo tipo de cosas Para sobrevivir, por supuesto Trabajé en la música Tenía un social security falso Lo cual utilicé muy pocas veces Porque en realidad todo era cash, ¿no? Era dinero en efectivo Pero eso, sobrevivir Intentando de alguna manera u otra Que cada día las cosas fueran mejorando Así fuese algo tan mínimo como Ok, voy a estar un mes en este lugar ¿No? Voy a poder vivir en este sitio por un mes ¿Qué me va...? ¿Qué voy a hacer en ese mes Que voy a tener esta posibilidad? ¿Qué voy a hacer con esta posibilidad? Entonces comencé a ver las cosas Realísticamente, o sea ¿Qué me va a proveer esta decisión Que voy a tomar de hacer esto Para seguir adelante? Y así me fui llevando esos 10 años De tal manera que cuando sentí la posibilidad De decir que sí A una propuesta que me hizo una orquesta En Los Ángeles para venirme a Miami Inmediatamente Dije, claro que sí Porque yo creo que ya Los Ángeles ya Ya llegué al tope Y también tenía aquella historia de Me ha pasado tanto en esta ciudad Yo creo que necesito irme de aquí Para ver si comienzo de nuevo Y si encuentro otro camino por donde ir Y en algún momento dudaste A ver, que el destino de Dios Tenía una vida como la que te ha dado En estos últimos años Te voy a ser honesto Yo no veía esta vida Ya te dije anteriormente Mientras fui indocumentado Era imposible Para mí No tenía las herramientas, Shirley Yo venía de lidiar con cosas terribles Desde mi niñez Entonces No tenía herramientas para visualizar Para ver el futuro Para verme ahí No, no tenía nada de eso Yo era un sobreviviente Y fui un guerrero Para poder sobrevivir Ahora En la medida en que cada Ínfimo detalle De una pequeña apertura En una ventana Se daba Eso iba a ser lo máximo para mí ¿No? Entonces yo aprendí a ver las cosas Desde ese punto de vista Y cuando ya llevo a Miami Me doy cuenta De que hay Ah Hay un poquito más De cosas que yo podría hacer O sea Yo no me veía Ni como el cantante famoso de salsa Primero que todo Nunca pensé Que iba a ser un cantante de salsa famoso Mi visión En cuanto a lo que yo hacía Era ser un gran músico Quería ser un gran percusionista Quería componer canciones Tocar mi guitarra Y quizás darles esas canciones A otras personas Ese era mi Por ahí andaba mi cabeza En aquel momento Y como te sorprendió la fama Como la has llevado ¿Sabes convivir con ella Armónicamente O te molesta a veces? No Yo sé vivir con ella Muy fácilmente hoy día Difícil al inicio Nadie te prepara Para ser famoso No hay un libreto Ni un libro de sugerencias De que es lo que debes O no hacer Y la fama es Es dura ¿No? Verse de nuevo De repente Que todo el mundo te conoce Y que todo el mundo se fija En lo que estás haciendo Que todo el mundo inventa Acerca de tu vida Es terrible Pero fíjate Que paradoja 10 años indocumentado Donde eres invisible Y luego Totalmente visible Todo el mundo Debe ser Digamos De punto de vista personal Algo complejo Todo el mundo me está viendo Es un tránsito Opuesto El que te tocó Oye Y hoy Se recaman En mis manos Ya se vaporiza Pero En tu Asuntalo En fuerte cuerpo Se cae Sin amor Se desventicia Asuntalo Por este dilema De mi vida En la entrevista Me dijiste Me he fijado Detenidamente En tu respuesta Me dijiste Cuando hablaste de Dios Dice Bueno Si es Dios Si eso Podemos llamarle Dios Sé que hubo También un episodio Con un tío tuyo Que era cura Y que los maltrataba Hoy en día Que piensas De la iglesia Después de haber vivido Una experiencia Como esa Bueno Una persona No puede pagar Por el resto Si Pero eso Te distanció La iglesia Con Dios No Me aprendió Más bien Me ayudó A cuestionar Cosas Más allá Del hecho De creer En que lo que Alguien me está diciendo Es totalmente cierto Y además De pensar Que esa es la única Verdad que existe En el mundo Pues aprendí A cuestionar Las cosas Yo quería ser Seminarista En algún momento Dado de mi vida Y todo aquello Se fue Ese deseo Se fue de mi Sin embargo ¿Qué habrá pasado Que se habrá ido Ese deseo? No Simplemente vi La realidad De un negocio Que se daba De alguna manera A través de la iglesia Y de algunas cosas Que se daban Que no me gustó No quería ser Parte de eso Evidentemente Entonces yo Pero si aprendí Mucho De la Religiosidad Y aprendí a discernir A cuestionar A cuestionar Las cosas No No me considero El otro día Alguien Haciendo un poco De memoria Me comentó En Instagram Decía Bueno pero si tú Has hablado de Dios Y has hablado de esto Y has hablado de lo otro Pero de repente Es como que no crees No tienes una religión Y yo le dije Bueno pero es que Dios Es la religión La religión No es lo que Nosotros pensamos O lo que nos han dicho O nos han hecho creer Que es Dios es Tu religión Y Dios es Amor Y si tú practicas Tu vida A través del amor En cuanto a lo que haces En cuanto a como Te comportas con los demás En lo que deseas Para este mundo Que más Dios que ese Tú quieres en tu vida Bueno vamos a hacer Una pausa Es la última parte del programa Se me ha quedado La entrevista corta Voy a aprovechar La última parte Y te voy a poner Hablo mucho Shirley No me fascina Has tenido una vida Difícil pero una vida Que merece ser escuchada Aprender las lecciones De esto A pesar de esta vida Que me has contado Tú te consideras O crees que ha sido Un hombre feliz Me lo respondes A regreso Hacemos una pausa Ya volvemos He tenido momentos difíciles De extrema soledad De depresión De tener que lidiar Con eso De vivir bajo Una presión Digamos De nervios terribles ¡Gracias! ¡Gracias!